En el marco de la vigésimo séptima edición de la Convención de Aseguradoras Amis I2S, empresa especializada en la actividad aseguradora, presentó su plan de trabajo en México. Es una empresa que nació a más de 30 años en Portugal y se dedica enteramente al desarrollo de software para seguros. Tenemos soluciones para todo lo que es el tema de seguros. Aquí en México estamos empezando con un enfoque muy especial en aseguradoras de vida. Porque México es un país que tiene mucho potencial, que nosotros esperamos que tenga un crecimiento muy grande en términos de seguros de vida. Y hoy ya es el segundo mercado de seguros en América Latina, por eso estamos por acá. La idea es que en algunos casos, si puedes tener nuevos productos que van a ser una nueva oferta que el mercado está a solicitar, ahí entonces vas a tener nuevo negocio. Esa es nuestra visión y es lo que sentimos de nuestros clientes. El diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas, así como la implementación de soluciones para la actividad aseguradora, son parte de lo que ofrece la empresa a sus clientes. Nosotros trabajamos con las mejores pláticas que existen en términos de seguridad. Tenemos incluso toda la parte de seguridad de la solución que ha sido cambiada para una nueva evolución con mucha más seguridad. Hoy estamos enfocados en aseguradoras de vida. Por ahora siempre es nuestra estrategia empezar por una área específica. Después podremos pensar en aseguradoras de daños, pero por ahora estamos enfocados en vida y en todo el mercado de vida, que son unas 40 a 45 aseguradoras que hoy tenemos en México. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Raúl Monroy. Notimex. 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 Notimex.